El paso de la metralleta, la metralleta, la metralleta, 1, 2, 3, 4 Prepárate para sentir todo el poder del ritmo inconfundible que nos distingue Como Oasis de Veracruz Aquí está el grupo Oasis de Veracruz En la batería, Osvaldo Juárez Cuba, Oscar Juárez Percusión y voz, Daniel Zamora Voz y animación, Ferri Levan En la batería, Oscar Juárez En la batería, Osvaldo Juárez Los Ángela Juárez Paco y segundo voz, Abel Juárez Ya estamos aquí, listos Ya estamos aquí, listos Iniciamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!